Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Amigas y amigos, aquí comenzamos una nueva entrega informativa de Verde Cerca Noticias Comenzamos con los detalles de un nuevo aniversario para la capital regional, Puerto Montt Donde debieron alterarse algunas actividades contempladas en el programa debido a factores climáticos Lo que sin embargo no empañó el tradicional desfile en la costanera de la ciudad En la Catedral de Puerto Montt se realizó esta mañana el Tedeum Católico Actividad que dio el inicio al festejo de los 163 años de la ciudad de Puerto Montt La cual fue fundada por Vicente Pérez Rosales en un principio como Melipulli Ya que si era conocido este sector que tenía una bahía tranquila La que sin duda fue vista con ojos de concretar aquí un puerto que permita mover la carga necesaria Para la colonización del sur de Chile Desde esa época hasta ahora Puerto Montt ha ido cambiando hasta convertirse en lo que es hoy Una ciudad con más de 200.000 habitantes y con un crecimiento sostenido Donde según las estadísticas Puerto Montt es la ciudad que menos desantía tiene en el país En ese marco el alcalde de la ciudad dijo que este puerto va a crecer en alrededor de 2.000 hectáreas más Señalando que pesa que es una ciudad joven en comparación con Calbuco Maullín y Castro, esta es una urbe que crece a pasos agigantados Es una ciudad que va creciendo con muchos problemas también, con muchos desafíos por cumplir Porque la ciudad es cuando crece así, con lo bueno y con lo malo Bueno, estamos para arreglar lo malo, las cosas malas, ¿cierto? Y en conjunto con los dirigentes sociales Y hoy día se vio verdaderamente con esta lluvia, ¿no? Y que acostumbra a nosotros con Puerto Montt Ahora sabemos por qué muchos espectáculos no los podemos hacer al aire libre Precisamente por situaciones como esta Pero aún así ellos estuvieron desfilando para la comunidad y para la ciudad Y para nuestros visitantes La ciudad tiene importantes proyectos, tanto en infraestructura vial y de construcción Tal como el proyecto de peatonizar Calle Varas Con la idea de hacer una calle que sea comercial y que favorezca el turismo Ha sido un desfile redondo y también mostrando la fuerza La infraestructura de los programas sociales a través de los vehículos Por ejemplo, en educación, en salud, ¿no? Y varios programas más, como el caso del mamógrafo Que ya no era, no es solamente algo ficticio, sino que es una realidad Es un hecho, ¿no? Y que va a comenzar a trabajar ahora ya No podía ser menos que venir acá y festejar con ustedes algo tan lindo Como es un aniversario del pueblo Donde veía maravillado como todas las fuerzas vivas Tratan de demostrarse y de decirle a su pueblo feliz cumpleaños Así que muy emocionado, muy contento Y con la alegría de que los lazos políticos, institucionales Se estrechan viéndose las caras Cuando uno le ve la cara al otro, cuando lo conoce Cuando le estrecha la mano, cuando comparte una comida O una lluvia como hoy Se hace más amigo y así se estrechan los lazos institucionales Empiezan por las personas, así que estoy muy contento y muy agradecido de la invitación El desfile llegó al mediodía en un campo de Marte que era baldeado por la lluvia Por tanto, público prácticamente no hubo Solo las unidades de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden Donde además hubo participación de organizaciones sociales de la ciudad Quienes debieron soportar estoicamente la torrencial lluvia Que se dejó caer justo a la hora de la ceremonia Nos vamos ahora a Frutillar para una lamentable noticia El fallecimiento de la destacada gestora cultural Flora Inostrosa El alma de las tradicionales semanas musicales de la Comuna Lacustre El mundo de la cultura se vio conmocionado este viernes por una triste noticia El deceso de la destacada gestora cultural Flora Inostrosa Alma y corazón de las semanas musicales de Frutillar Evento que año a año tuvo esta destacada mujer líder del mundo artístico Como motor y principal rostro Tras 48 versiones de este tradicional encuentro y con 85 años de vida Flora Inostrosa deja un legado difícil de olvidar Tal como destacaron las autoridades de la ciudad Lacustre Como alcalde de la Comuna Frutillar y vicepresidente de Semanas Musicales Lamento profundamente el fallecimiento de la señora Flora Inostrosa Nuestra presidenta de la Corporación Semanas Musicales Quien por décadas lideró esta corporación Logró que este evento que nació en la comunidad frutillarina Con el aporte de ella y otras personas pudiera consolidarse A nivel nacional e internacional en las últimas décadas Que se transformara en un punto de encuentro La gente que ama la cultura y que ama la música Y que efectivamente hoy día permite que Frutillar sea conocido No solo en Chile sino que en todo el mundo La señora Flora además fue una gran persona Una mujer de mucho liderazgo De mucha capacidad de trabajo en equipo De respeto por los demás Una persona que siempre pensaba en el bien común Y quiero yo hacer sentir que es la comunidad frutillarina La que siente con mucho dolor su pérdida Su legado va a continuar Semanas Musicales tiene que seguir adelante Ella nos dejó ese encargo Y ese encargo lo cumpliremos a cabalidad Dentro de dos años más cumpliremos 50 años Semanas Musicales Y siempre tendremos presente su aporte Su entrega Y eso creo que todos así lo van a sentir Quiero también yo agradecer el gran cariño Que ella siempre me manifestó Su respeto Su capacidad de poder buscar puntos de encuentro Para que entre todos, el municipio, la comunidad Y la propia corporación Pudiéramos siempre hacer un gran esfuerzo Porque Semanas Musicales tengan el mejor nivel Y ese legado también es algo relevante Para darle continuidad a una corporación Que debe seguir entregando por muchas décadas más Un aporte a la cultura Tanto a nivel comunal como también regional y nacional Esperamos que la señora Flora descanse en paz Se lo merece una gran mujer Una gran gestora cultural Tal como la fallecida gestora dispusiera en vida Sus restos fueron trasladados hasta la Pinacoteca de Osorno Lugar en el que serán velados durante dos días Para luego ser sepultados este domingo En tierras osorninas Vamos a hacer ahora una breve pausa Y pronto regresamos con más informaciones Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM Más de 50 años entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también Y descubre el sur de Chile con nosotros Ya estamos de vuelta para contarles que en materia judicial El alcalde Gervoy Paredes confirmó la presentación de una querella Que busca dar con los responsables de la pérdida de cerca de 500 millones de pesos Correspondientes a Deportes Puerto Montt El alcalde de Puerto Montt confirmó la presentación ante el juzgado de garantía De una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables Como autores, cómplices o encubridores por el delito de apropiación indebida de dineros Pertenecientes al Club de Deportes Puerto Montt Sin perjuicio de los demás delitos que eventualmente se acrediten de acuerdo al mérito y desarrollo de la investigación Aquí no hay nada, como hace unos días atrás me preguntaban Si una visión de venganza, que un tema político Absolutamente nada político, solamente que la gente, que la comunidad, que la hinchada Que todo el mundo sepa qué pasó, porque esto no es como un chicle O sea, no son 100 pesos, son 350 millones de pesos Que en alguna parte están, y si no están, la justicia nos lo dirá Porque eso sería ya ir en desmero, no solamente del club Por eso el llamado que nosotros hacemos es primero, que la directiva Tal como lo hizo la NFP, la misma directiva debería hacer esto La misma directiva La NFP, por ejemplo, también presentó una querella contra los que resultan responsables Y más encima una auditoría Yo espero que la directiva de Deportes Puerto Montt haga exactamente lo mismo No tienen por qué otras personas estar haciéndolos por ello Nosotros lo hicimos porque estamos entregando recursos millonarios Lo hicimos porque aparte de los recursos que entregamos para la serie de menores Estamos entregando también, si usted lo suma a recursos, todo lo que es la infra El estar entregándole el estadio, el estar entregándole, por ejemplo, el usufructo de algunos kioscos El gas, el agua, la luz y otras instalaciones Obviamente uno lo cambia por plata, ¿cierto? Y es harta plata El jefe comunal dijo que frente a la pérdida de este importante patrimonio de Deportes Puerto Montt La municipalidad no ha pensado en dejar de apoyar a la institución Es por ello que hace un llamado a la directiva para que transparente la contabilidad de la institución deportiva Nosotros creemos que están las condiciones dadas para poder saber dónde quedaron esos 500 mil dólares Que en este momento son cerca de 350 millones de pesos No porque por una razón sencilla, no queremos pasar por tonto Estamos entregando recursos, no vamos a dejar abandonados a Deportes Puerto Montt Pero sí necesitamos saber quién sacó esos 500 mil dólares Y lo mejor que se puede hacer es la justicia Si la justicia dice que todo está transparente, está lindo, está limpio Hasta ahí nos quedamos, hasta ahí llegamos nosotros, es lo que más podemos hacer Cabe señalar que a la fecha se desconoce qué ha ocurrido con esos dineros Comprometidos, lo cual afecta directamente al municipio Ya que esos 500 mil dólares estaban destinados a solventar gastos del fútbol formativo del club deportivo El cual al no percibirlos materialmente se vio en la necesidad de solicitar a esa entidad de edilicia Una subvención para financiar gastos generados por el mismo concepto Debiendo a este municipio desembolsar gran cantidad de recursos En Noticias Locales tomamos contacto con el Departamento de Prensa de la Municipalidad de Puerto Varas Para revisar la aprobación del proyecto para crear un cementerio municipal en la comuna Alcalde Álvaro Berger confirmó la aprobación de más de 934 millones de pesos Para la construcción del proyecto cementerio parque municipal de Puerto Varas Durante muchos meses estuvimos trabajando en virtud de que podamos avanzar Justamente en una necesidad social para la comunidad de Puerto Varas y toda nuestra gente Se realizaron múltiples gestiones en diferentes lugares Especialmente en el gobierno regional y la intendencia Y hoy día ya contamos con los recursos para la aprobación de una importante cantidad de dinero La cual se va a llevar a cabo para la construcción del nuevo cementerio de la comuna de Puerto Varas Así que la verdad que estamos muy contentos Ahora viene un proceso de licitación En donde seguramente ya estaremos poniendo la primera piedra a eso del mes de mayo o junio de este presente año Pero nos deja la satisfacción de que cuando ingresamos a nuestra administración Dijimos que había necesidades profundas desde el punto de vista social El cementerio era una de ellas Y hoy día estamos cumpliendo con nuestra ciudad y con nuestra gente El proyecto cementerio parque municipal de Puerto Varas Considera una edificación de 30.000 metros cuadrados Con habilitación de cerca de 10.000 sepulturas Divididas en simples, dobles, triples y nichos Con una vida útil de 50 años Según el proyecto presentado por la municipalidad Esta inversión se justificaba por las siguientes razones Que el actual cementerio católico cumplió su vida útil Y no dispone de espacio para más sepulturas De acuerdo a la ficha de protección social Un 75% de la población urbana no puede acceder a la oferta privada Por el alto costo que esta tiene Este cementerio está destinado a cubrir la alta demanda de la población Más vulnerable de la comuna, entre otros factores Este proyecto desde su origen ha debido sortear una serie de etapas Entre ellas, compra del terreno Que tuvo un costo de 100 millones de pesos con fondos municipales Diseño del proyecto, descripción del proyecto Formulación del proyecto para ser presentado al Ministerio de Desarrollo Social Obtener el RS Y finalmente obtener el financiamiento por parte del Consejo Regional CORE De más de 934 millones de pesos Actualmente algunos portobarinos deben recurrir a distintos cementerios Incluso de otras comunas Para dar cristiana sepultura a sus deudos Y ello ya no volverá a ocurrir más en la comuna No podemos causar más dolor a quienes atraviesan momentos tristes Por la pérdida de un familiar Finalizó el alcalde Álvaro Berger Y nos vamos nuevamente a una muy breve pausa Y pronto regresamos con más noticias Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM Más de 50 años entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también Y descubre el sur de Chile con nosotros En el ámbito económico ya comienza a flotar en el ambiente El inicio del año escolar Con las preocupaciones y gastos que esta época trae Para el presupuesto familiar Más detalles en la nota de CNN Chile Listas de materiales Carros llenos de cuadernos Lápices y témperas Empañan la segunda semana de febrero A pocos días de que algunos comiencen su periodo de clases Un sondeo realizado por el Servicio Nacional del Consumidor Indicó que no hay ningún mercado Que ofrezca una lista de materiales más baratos Frente a esto, las autoridades recomiendan primero comparar El estudio está informando de que no hay un tipo de proveedor Que sea más barato por sí mismo Ya sea supermercado o librería especializada Una adecuada cotización y hacer una mezcla De ambos tipos de proveedores Puede significar ahorros importantes No hay en términos generales Cadenas o tipos de negocios que sean más económicos En definitiva hay que cotizar Y buscar claramente cuáles son las diferencias Mientras, los padres siguen comprando en el barrio Meix Uno de los lugares más conocidos por sus bajos precios Aunque, según la encuesta del CERNAC Entre locales del sector Se pueden observar importantes diferencias en los valores Principalmente por un tema de costo O sea, si tú comparas con otras tiendas establecidas Digamos, del rubro Acá el mismo producto tú lo encuentras a mejor precio Donde compramos para nuestros cuatro hijos Nos conviene mucho más por cantidad Porque te hacen más precios Los consumidores también destacan la calidad de los productos Venimos a comprar acá Por precio, por calidad Y la comodidad que da esta tienda Que es rápida Porque encontramos todas las marcas Buenas marcas, la mejor calidad Y porque sale más barato Para ejemplificar En el caso del cuaderno Colitz Matemáticas de 7 milímetros 80 hojas En D-Mate se encontró a un precio mínimo de 459 pesos Mientras que el mismo, en Unimark, costaba 999 pesos Es decir, con una diferencia de 117,6% De acuerdo a nuestros estudios interiores Nosotros estamos en promedio O mínimo, un 15% más abajo Que en nuestra competencia Llámense autoservicio y librería Mucho más barato que los supermercados Desde el Ministerio de Educación Recordaron a los padres y apoderados Que ningún establecimiento puede obligar A comprar materiales de determinadas marcas En ningún caso, esas listas de útiles Pueden contener, por ejemplo Elementos que no corresponden exactamente a una lista de útiles Sino que, por ejemplo, a veces hemos encontrado casos Donde se incorporan artículos de aseo En el caso de que se observen irregularidades Desde los colegios Las familias podrán denunciar los incumplimientos A la Superintendencia de Educación Daniela Forero, CNN Chile Seguimos en materia económica Porque la inestabilidad en Estados Unidos Preocupa a los analistas Y agrega factores de incertidumbre Las proyecciones de crecimiento a nivel mundial Segundo día consecutivo En que la presidenta de la Reserva Federal De Estados Unidos, Janet Yellen Habla del panorama económico de su país Y nuevamente el diagnóstico Encendió las alarmas Las turbulencias en las bolsas mundiales Y la persistente caída del precio del petróleo Podrían frenar el ritmo de crecimiento De la primera economía mundial Una visión que es compartida en el mercado Estas turbulencias que estamos viendo Estos riesgos que están emergiendo en el sector corporativo Los riesgos que emergen de economías emergentes relevantes Han aumentado la probabilidad de recesión en Estados Unidos A niveles cercanos a 25% Eso es preocupante Riesgo de recesión que según Yellen Es más probable este año Aunque aseguró que no hay evidencias Para que eso ocurra efectivamente Sin embargo, hay datos a tener en cuenta El hecho de que el dólar suba en casi todos los países Le genera menos retornos a las exportaciones estadounidenses La contracción que en diciembre tuvo la producción industrial Seguiría en enero Junto a un consumo de las personas y empresas Cada vez más restringido Los bancos en general Están endureciendo un poco las condiciones para dar crédito Tanto a las personas naturales Como también a las empresas medianas y grandes Y eso de alguna u otra manera Coloca una nota de cautela Sobre los potenciales efectos positivos Que pueda tener la baja en el precio del petróleo Sobre el consumo de Estados Unidos Dudas sobre la actividad que obligan a la FED A evaluar su plan de alzas en las tasas de interés Incluso, no se descarta que luego de 7 años Con las tasas en sus mínimos históricos Estas pasen a valores negativos Como ya sucede en Japón, Suiza Y desde este jueves en Suecia La idea es que el dinero circule a través del gasto Y no se deposite en los bancos No hay que sacar esa posibilidad de la mesa Pero tenemos trabajo que hacer Para ver si eso funcionaría acá Por lo menos el mercado ya no cree Que el Banco Central de Estados Unidos Cumplirá con lo planteado en diciembre Cuando apostaba a tener 4 alzas de tasas Durante 2016 Significa que el mercado De una u otra manera está un poco más asustado Hablábamos de la expectativa de crecimiento De Estados Unidos anteriormente Y quizás no sea correcto sacar la medicina Entre comillas tan rápido Y evitar o tirar hacia adelante Estas alzas de las tasas Pesimismo sobre el país norteamericano Que golpeó a las bolsas este jueves Asia nuevamente cerró en rojo Las plazas europeas tuvieron una jornada Masivamente a la baja Con la caída de más de 5% en Milán Como el ejemplo más evidente Wall Street y la bolsa de Santiago No fueron la excepción Por lo visto No solo China asusta ahora A los mercados Ana Luisa Lira CNN Chile Antes de despedirnos Les dejamos con imágenes De lo que fue la inauguración De la Feria de Emprendedores Que el FOSIS desarrolla En la costanera de Puerto Varas Y que se perfila como un entretenido Panorama para este sábado Más tarde la invitación Es a informarse Junto al noticiero municipal De Puerto Montt Gracias por su sintonía Y hasta pronto Son parte importante Reflejando ese trabajo Ese esfuerzo No de nosotros Sino que de usted Lo más posible Así que un fuerte aplauso El objetivo en el fondo De esta actividad Es tratar de cerrar un ciclo Que comienza desde la focalización De la selección De nuestros beneficiarios A los distintos programas Que tenemos Sobre todo en el tema Del emprendimiento Por lo general Nosotros siempre hemos llegado Hasta el momento De la entrega de los recursos Como FOSIS Pero hoy día Ya estamos abriendo Otro abanico Otra posibilidad Además De poder entregar Los espacios De comercialización Esta feria Se enmarca también Dentro de los De los 25 años De aniversario Que tenemos como FOSIS Y también Como un espacio Como lo decía anteriormente De comercialización Y también De poder generar Encuentros Entre los Distintos emprendedores Y emprendedoras Que tenemos Como beneficiarios Por lo tanto La invitación Es para que Trabajo en Manila La Manila Tiene tres nombres La Ñocha Que es el nombre Antiguo Que era de los indígenas La Manila Que es el nombre actual Y la Pita Que la conocen En el norte Ahí hay una hoja Sí Y bueno Esta la conocí Por una profesora Que me hizo el curso Hace como un año Más o menos Y ya me hizo el curso Lo aprendí Y lo encontré fácil Y me gustó Así que lo hice Y aquí se pueden hacer Diferentes cosas Por lo que uno pueda Lo que uno quiera A ver ahí un poquito Acá con Con el gentil auspicio De Dactilar Arquitectura contemporánea Diseñada por Y para la gente del sur Hemos presentado Más o menos Fasen Más o menos Fasen Más o menos Fasen A Fasen Me D itsu P Too Lo c Fer